La ex miembro de EI, OU, EI, Mina, ha causado cierta preocupación a los fans tras su última publicación en Instagram. Temprano en la mañana del 26 de octubre, Mina publicó una foto de sí misma junto con una leyenda insinuando que perdió la fe en las personas y su incapacidad para dormir por la noche, incluso después de tomar pastillas para dormir. No importa cuántas pastillas para dormir tome, no puedo dormir. ¿Cuándo podré dormir bien sin pensar en nada? ¿Alguna vez he podido dormir así? Siento que debería estar haciendo algo, quiero hacer algo, pero cuando intento hacerlo, pienso en lo que puedo hacer ahora mismo. He perdido la confianza en las personas en las que confiaba, y ahora siento que ni siquiera sé que es un ser humano. No puedo reunirme con gente, debido a mi ansiedad, lo que dificulta las cosas. Odio todo, es tan difícil. Solo quiero dormir un poco. Existe un psiquiatra que dé buenos consejos y buenas prescripciones en el área de Dongtan o Wilson. ¿Alguien podría recomendarme uno? La publicación de Mina llega después de que tuvo que llamarle la atención a un hater por acusarla de fingir sus problemas e incluso decirle que debería irse al otro mundo. Los fans continúan enviándole mensajes de apoyo después de sus luchas recientes. Por favor, mantente bien. Si quieres hablar, no soy psiquiatra, pero estoy aquí para ti. Por favor, ten ganas de ver a un médico. Enviar en Instagram no puede curar tu depresión. Mina Nuna, mantente fuerte y te deseo una buena recuperación. También Yuna, de EI, o U, EI, regresó a Instagram por primera vez desde que comenzó la controversia entre Mina y Jimin en julio. La controversia se centró principalmente en torno a Mina y Jimin. Otras miembros del grupo, como Yuna, optaron por permanecer calladas durante toda la controversia. Dejó un breve mensaje en su historia de Instagram diciéndoles a los fans que se vistan abrigados y les agradeció por felicitarla por sus 3.000 días desde su debut. El clima se ha vuelto mucho más frío ahora. Viene el invierno. Vístanse abrigados y tengan cuidado de no resfriarse. Estoy bien, así que no se preocupen. Además, gracias por felicitar por mis 3.000 días desde el debut. Pero las cosas no han mejorado, porque Mina, desde ayer, ha recibido acusaciones por publicidad pagada. Publicó una nueva foto en su Instagram indicando que comenzaría una dieta. La dieta empieza hoy. Vivicult, escuché que funciona bien, comprado con mi propio dinero. No recibí dinero ni patrocinio por esto. Mi uni tenía algunos suplementos dietéticos, así que, compré dos cajas con mi propio dinero hace un tiempo. Si voy a recibir algo gratis, escribiré que es una publicidad pagada, así que dejen de pelear en Instagram. Pero incluso después de que ella declaró específicamente que pagó con su propio dinero por el producto, la gente todavía dejó comentarios, acusándola de publicidad pagada. Comentario de usuario. Pero esto no es un anuncio pagado, Mina. No estoy diciendo que vendo productos, Miss Kay, ¿verdad? El negocio de mi hermana es mi negocio, y mi trabajo es el trabajo de mi hermana. ¿No piensan así los miembros de una familia? Deja de llamarme por mi nombre, si vas a seguir haciendo esto. Ni siquiera entiendo por qué me sigues. ¿Estás aquí para dejar un comentario para decirme cosas como esta, cada vez que publique algo? ¿Por qué no dices algo acerca de que mi terapia es publicidad pagada? Entonces también, ¿por qué no? Deja de venir a mi página, te lo ruego. Los fans que tenían curiosidad sobre quién era este usuario miraron su página para descubrir que eran fans de I, O, E, y que deseaban que Mina se sometiera a una investigación policial después de que su salud mejorara. Soy un Elvis y, realmente le deseo a Mina un feliz cumpleaños. Realmente espero que mejore y, vuelva a la normalidad. Pero como Elvis, estoy del lado de I, O, E, y Jimin, así que no apoyo las actividades de las otras. Tenemos derecho a escuchar ambos lados de la historia y, los miembros también tienen derecho a expresar sus opiniones sobre este asunto. No creo que sea justo que I, O, E, y Jimin tengan que recibir críticas y odio sin ninguna evidencia concreta. Solicito que Mina coopere con la investigación policial sobre este asunto después de que su salud se recupere. Las amamos, de Elvis. ¡Suscríbete al canal!